Para ir a lo siguiente, bueno, le hablábamos cómo es que efectivamente este fin de semana se realizaron pues algunas marchas, manifestaciones específicamente ayer por parte de miembros del Poder Judicial, de pues funcionarios, trabajadores, algunos impartidores de justicia. Veamos cómo el periodista Máximo Allende incluso entrevista al famoso juez Gómez Fierro en una de estas marchas que, bueno, no tuvieron mucha asistencia. Y le digo, lo digo con mucho respeto, no burlándome, no minimizando la marcha. Son los mismos asistentes a esta marcha los que cuestionan la falta de convocatoria, la falta de asistencia en las redes sociales. Entonces dicen, bueno, pero cómo es posible, cómo es posible que no hayan venido a estas marchas? Cómo es posible que el pueblo no nos haya apoyado? Bueno, pues la realidad está ahí. Ya saben ustedes por qué nos apoyaron. Bueno, esto se explica desde el 2 de junio. La gente votó a favor de que se puedan llevar a cabo una serie de reformas estructurales entre las que destaca la reforma judicial. Pero más allá de eso, hay muchísimas respuestas, hay muchísimas versiones, visiones de personajes públicos. Ahí está, por ejemplo, el diputado Ignacio Mier, quien en su momento estuvo al frente de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien se lanzó en contra del Poder Judicial y acusa al Poder Judicial de cometer fraude a la nación. No sé si tengamos ese audio donde David lo tendrá de casualidad. Me dicen que por ahí que no, pero fíjese, le voy a comentar lo que lo que plantean en la muy empanizada revista Proceso. Dice el diputado morenista Ignacio Mier acusó al Poder Judicial de cometer fraude a la nación. El aún coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados consideró que es el único de los poderes que defrauda a la nación al no permitir que sus miembros sean electos por voluntad del pueblo. El Poder Judicial debe entender y todos los juzgadores que el artículo 39 lo dice claramente. Todo poder público dimana del pueblo y se deposita en beneficio del pueblo, aseveró el futuro senador en un comunicado. Es el único poder que está acometiéndole un fraude a la nación y un fraude a la Constitución porque no está siendo electo por el pueblo. Sentenció el legislador poblano reiteró que las y los diputados de Morena y aliados integran una mayoría responsable que ha legislado en favor del pueblo a pesar de las presiones externas. Somos una mayoría responsable. Dicen ahí, bueno, citan ahí en la empanizada revista Proceso. Legislamos a favor del pueblo, nos sacudimos presiones externas, reconocemos que la estructuración de nuestra Constitución está afincada en la división de poderes y el poder público emana del pueblo y siempre será en beneficio del pueblo. Hay muchísimas vertientes, muchísimas visiones, pero la que más me llamó...